Llorando con una novia como un vellón Que a mí me decía llorando Y que si la dejara yo un don Del penita se moriría Llorando con una novia que no había Llorando con una novia como un vellón Más de una novia como un vellón Más de una novia como un vellón a e a a a a ¡Ey! ¿Ey? ¿Ey? ¡Pero hay una mujer y se la caó! ¡Oye! 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 ¡Someton Lanca! ¡Que yo me encontraba enfermo! que un santo pita para un gato que no tiene para arriba y pregunta a por mi mano que sabe hacer la causa de nuestro hogar para arriba para arriba para arriba para arriba